Este es el gabinete que va a servir al gran pueblo de esta ciudad de México. Este es el conjunto de compañeras y compañeros que estarán en servicio en las causas electrónicas y de justicia, de causas. Así que muchas gracias por aceptar la invitación de gobernar y hacer historia en la ciudad de México. Gracias. Gracias.